Como te pagaré, oh Señor, todo el bien que me has hecho, como te pagaré, oh Señor. Como te pagaré, oh Señor, todo el bien que me has hecho, como te pagaré, oh Señor. Señor, rompiste mis cadenas, mi amor se ha desbordado y siempre te ofreceré. Mi alabanza, como te pagaré, oh Señor. Todo el bien que me has hecho, como te pagaré, oh Señor. Señor, alzaré la copa de la salvación. En boca de tu nombre, mis ojos los miré. Ante el pueblo, como te pagaré, oh Señor. Todo el bien que me has hecho, como te pagaré, oh Señor. Señor, como te pagaré, oh Señor. Todo el bien que me has hecho, como te pagaré, oh Señor.